Retomamos ahora todo lo concerniente a la situación actual en la Policía Federal, porque quien va a suceder al desplazado comisario Prados es el actual subjefe, Néstor Vallecca, quien ya tiene distintos cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos. Pero antes de referirnos específicamente a esta cuestión, vamos a ver el perfil de Vallecca. Bueno, hay personal policial lesionado. Este es el nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, quien hasta ayer ocupaba el segundo lugar en la fuerza. Abogado de profesión, se desempeñó en la Dirección General de Pericias. En 2003, condujo la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que tiene a su cargo las 53 comisarías de capital. Y en octubre, se convirtió en subjefe, con el efecto dominó que provocó la salida del ex comisario, Roberto Giacomino. Esta es la mancha que ensucia su currículum. En septiembre de 1998, Vallecca estaba al frente de una comisaría de la jurisdicción de la Facultad de Ciencias Sociales. Estudiantes e hijos de desaparecidos hicieron un escrache contra el ex represor Miguel Echecolatz y fueron violentamente reprimidos. Durante los incidentes, un joven casi pierde un ojo. ¿Kisner estaba al tanto de estos detalles? La respuesta es sí, y el propio Vélez se encargó de destacar que al presidente no le pareció relevante a la hora de nombrarlo. Según el primer mandatario, no hay una prueba en la causa judicial que dé cuenta de la responsabilidad directa de Vallecca en esos episodios. Gracias. 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 Gracias.